Música 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 Bueno hola que tal todos como estan? Raza, chavales, carnales Raza Gamers, chicos Jugadores Chicos gamers Hoy vamos a tener un video especial Porque vamos a abrir cajas en el nuevo juego de Blizzard Con mucho entusiasmo Con mucha energia Y con todo lo que ustedes ya saben Diversion Y no se Se volvesen Energia Vamos a hacerlo bien Bien youtuber Instruye mucha energia Mucha emoción, mucha adrenalina Vamos a abrir cajas del nuevo juego de Blizzard El juego Mas esperado por todos los chicos Con mucha energia Mira mira Osea Abra la persiana Chavon Que mas queres? Mira El sol Hijo de puta Y bueno Y bueno Asi con mucha energia seguimos Porque lo que necesitamos es Reafirmar nuestra carrera como youtuber Como gamer y como youtuber Necesitamos audiencia Y bueno Los atraemos con nuestro carisma Con nuestra simpatia Con nuestro humor Con nuestras risas Que no somos Lo unico malo de los youtubers Asi en español Es que en realidad es como que molestan Porque arruinan el español Osea Yo no voy a ir a decir Oye En vez de che No En vez de che Dicen oye En vez de escucharme Dicen oye En vez de si Igues Dicen Que mierda Dicen Dicen pues O No se En vez de decir vos Dicen tu En vez de decir callate Dicen cállate Osea Hay que terminar Con eso Porque Arruinamos el idioma Y despues Vemos a los nenes Hablando asi como los gente Entonces Le queres pegar una patada en el orto Y aca mismo En nuestro pais Ponerle que vas a No se Ocasiones a alguna sierra Y te encontras con un cordobes Y ya cuando te empieza a hablar Le tenes que escupir la cara Le tenes que pegar una trompada Y le tenes que tirar piedras después Porque Es Es o digamos, relacionarme con la gente que está cómoda con un gobierno de derecha neoliberada. Y eso ya no me parece para la joda, porque nosotros sufrimos la herencia de nuestros padres que son los años 90, ¿no? Y fíjense como terminó todo, ¿viste? Y ahora por esta pelotudez, o sea, mirá la clase de gente, yo me rodeo con gente de clase alta, ¿viste? Y gente asquerosa, gente sin cultura, gente muy colonizada mentalmente, y no podés tener ningún tipo de lazo. O sea, yo capaz que puedo ser amigo de un zurdito que está cagado en guitarra, no sé, la reacción común es decir. ¡Eh! ¡Sos de izquierda, pero usás internet! ¡Eh! Internet lo inventaron los yankees, sos de izquierda, pero te tomás un avión a Cuba o a Italia, y los aviones lo inventaron los yankees, sos de izquierda, pero ¡eh! ¡Eh! ¡Eh, buencillo! Agarra estúpido, boludo, o sea, ¿qué pretendemos? ¿Que la gente no tenga ideas? ¿Que no sienta...? ¿Que no lamente lo que sucede en el mundo? Por más que tengas guita, por más que no tengas guita, son sentimientos que no se pueden evitar. O sea, no piensan lo que pasa en Medio Oriente, en lo que pasa acá, en lo que pasa allá, en lo que pasa en todo el mundo. Y no es de hoy, ni de ayer, ni de la bomba en Charlie Hebdo, ni en París, ni en la Eiffel. O sea, viene a Ceboche allá, y lo que quiero decir es que hay gente que, no sé, no se sensibiliza, se ve un niño en la calle, no sé si, no... Pretende, o sea, encima, fíjate vos, fíjate como, eh... La generación de los noventa, se cago en el pobre, se cago en todos los pobres, se cago en las industrias, se cago en la industria nacional, o sea... Chúpeme bien la pija, me compro... No, no me lo sé, me compro una 4x4, me voy a Punta del Este, me voy a Miami... O sea, al menos estos tipos votaron a la derecha neoliberal, pero, eh... Sacaron una ventaja, no fueron tan pelotudos como los de hoy. Fíjate los cacerolos de hoy, chabón. Votaron a Macri, y dijeron, eh... Se va el cepo, loco, se corta el cepo, podemos sacar dólares... No, los ves llorando por el aumento de la electricidad, del gas... Y, ah, bueno, pero podés comprar 5 millones de dólares por mes, loco, o sea... O sea, son muy estúpidos, o sea, no solo son gente... De mal, como en los 90, aquellos que votaron a Menem cuando sabían bien que su plan era un desastre... Y que iba a terminar todo como el ojete... Acá, no solo son gente de mal, sino que... Son estúpidos, porque no sacaron ningún tipo de... O sea... Esa clase media tirada abajo... Que flasheaba que podía ser un... Una clase alta, o esa... Clase alta de nuevos ricos de los 90... Que... O sea... No, ni siquiera eso... O sea, es muy gracioso... No, no es gracioso en realidad porque... Aumentan los transportes... Aumentan... La electricidad, el gas... Aumentan todo... Está bien, qué sé yo... Es un sinceramiento, dicen ahora, viste... Qué sé yo... Los van a controlar... Corrupción... Devuelvan lo que se chorearon... O sea, sí, hay corrupción en todos los gobiernos, pero... Esto es estúpido ya, o sea... A mí no me afecta... O sea, a mí no me afecta... Yo... La verdad que... Me afecta lo que sucede en el mundo... Con la guerra, con el hambre, con la injusticia... Con las corporaciones... Con... Con el capitalismo salvaje, viste... Y... Esto no me afecta, o sea... Pero... Si bien quiere decir que yo puedo pagar el boleto del... Transporte... Si puedo pagar la electricidad... Si puedo pagar... Internet... Y que me chupe en la pija... Y qué sé yo... No quiere decir que... No me ponga mal por aquel que no puede pagar... Si a mí no me despiden... No quiere decir... Que no me ponga mal por aquel que despiden... O sea... Es complicado... Qué sé yo... Es cuestión de tener un poco de empatía... De... Ponerse los zapatos del otro, viste... Por eso digo, chicos... Traten de... Porque... Otra cosa que me jode esta generación... Es que en los 70... O sea... Los jóvenes... Veían una injusticia... Como nosotros... Y es que hacían... Levantaban las armas... Loco... Y acá qué hacemos... Qué hacía el cacerolo cuando estaba... Enojado con el kirchnerismo... Qué hacía... El cacerolo cuando ahora se putea y dice... Eh... Maken... Nos vas a entregar en bandeja al peronismo de nuevo... Encima de... Fíjate que... Dicen peronismo cuando les conviene... Cuando es Menem no dicen... Eh... Peronismo... Qué asco... Porque... Convengamos que peronismo... Usan la palabrita como les conviene... Eh... Y... Aquí va... Nada... Fíjate esta generación... Boludo... O sea... Tweetean... Esa es su... Ese es su espíritu combativo... Tweetearon una... Una foto pelotuda de los Simpsons... Con un texto abajo... De hecho... Yo... Todo en Paint... Así... Mal... Y con algún... Me estoy poniendo... Ya no ponen... Vale... Fíjate como... Como... ¿Cuál es su forma de protesta hoy en día? Tweetear una gilada hecha en Paint... Con una imagen de los Simpsons... En una frase... O sea... Loco... Ponete las pilas... Sé más humano... No te digo... Que... Agarres el capital... Sí, léelo... Eso sí también... Si te vas a hacer chistoso con la política... Al menos léete un tonto libro... No... No seas tontito... No seas... No quieras ser cancherito... De... Agh... Humor político... Agh... Y te pones un nick... O te pones... No sé... Una frasecita... Y... Que se yo... O sea... Primero lee un token... Después busca un... Ámbito de discusión serio... Que no sea... Devuelva la guita... Devuelva lo que se lleva... O sea... Devatamos ideas... Y... Y... No sé... En definitiva... Es un bajón para... Porque si llega a terminar todo... Como en el 2001... Y... A mí me chupa un huevo... Incluso podría decir... Que este gobierno me beneficia... A este Macri... Pero... Si tiene que terminar todo... Como... Como terminar el 2001... Con gente... En la plaza... Muriendo... La verdad que es triste... Loco... Es triste... Y es triste que... No es que no lo ven... Ni lo saben... Ni se dan cuenta... Lo saben... Lo saben perfectamente... Pero... Esperaban algún tipo de... De ventaja... Viste... Y esa ventaja... No la vas a sacar vos... Pelotudo... ¿Entendés? La vas a sacar... Techin... La vas a sacar... La vas a sacar... La van a sacar... Los chabones que... Que están arriba de todo... O sea... En el campo... No vos... Simple clase media... Tirada abajo... No... 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 No son más los 90... Por eso digo que... Macri es muy diferente... A Meneo... En ese sentido... Y... Seori también era una pija... Que se yo... Pero bueno... La verdad que... Viste... Que me venís tan... Boludo... Es Macri... O sea... Mirá como recibieron a Obama... Mirá la gente que... Que admira... No... Que admira no... Que es... Partidaria del Perú... Boludo... Gente muy... Muy asco... Banderistas Yankees... Eh... La forra esta... Que se me puso a llorar por Obama... Boludo... Habría que... Haberle puesto un corchazo en la cabeza... Oh... Y mandarla a México... O sea... Bueno... Si le pones un corchazo en la cabeza... No... No va a poder ir a México... Pues se muere... Pero bueno... Al menos... En... En la columna vertebral... Y después... Manderla a México... Bueno... Pero no importa... A lo que voy... Después es un desastre... Boludo... Encima... Agarran... Loco... Y este tipo del... Del Ministerio de Cultura... Que empieza a hablar de números... Y de los 70... Es terrible... Es terrible... Es terrible... Cuando... Todo bien... O sea... Hagamos chistes de... Ah... Encima es muy gracioso... Viste... O sea... Si vas a un forito... O algún Facebook... Que se yo... Y ves algún tipo de persona... Que está muy empecinada... En defender sus opiniones... Le dicen... Ah... Palazosa Branca... O sea... Son periodistas... Periodistas estúpidos... Los que toman como ejemplo... Pero nunca vas a leer... Nunca vas a leer... Digamos... Un... Pareces el Lanata... O pareces un Maghul... O sea... Fíjate lo... Lo idiota que es la gente... Lo... Lo mal que está... Eh... Ellos mismos... Es como que señalan... Cierta imparcialidad... Pero ya al decir... Así... Te das cuenta... De que... De que tipo de clase de gente es... Pero bueno... No es gente boludo... Es gente... Que se preocupa... Si... Si... Si un juego sale mil o cien... Y seguramente esperaban... Que con Macri salga cien pesos... Como que pasó... Con Menem... Que se yo... Creo que con Menem... Compras un juego por veinte pesos... Y... Y después que se caga en todo... Total... Y ahora... Bueno... Podemos comprar dólares chicos... Joya... No se... La verdad que... Votaron con maldad... No juegue con ingenuidad... Mmm... A mi no me molesta... Repito... No me molesta... Incluso te diría que me conviene... Me conviene muchísimo... O sea... Pero bueno... No voy a entrar en detalles de eso... Porque es algo laboral... Y lo laboral es... Una parte... De la vida en que... No hay que hacer... Porque hay que... Hay que vivir del arte... De las frutas y de las verduras... No por una cuestión de... 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 No sé... De rebeldía... O de... Sacarse las cadenas del sistema... Eh... Sino por una cuestión de... Estilo de vida... O sea... Si tu mayor preocupación es la guitarra... Estás muy mal... Estás muy mal... Así que... Bueno... Disculpen... Eh... Si... Como sabrán... Yo soy... Una persona... De una mente muy abierta... Puedo mirar a... Che Guevarda... Como puedo mirar a... A... A Mussolini... A... A... Que se yo... A Stalin... Eh... Gente... A Michael Jackson... Loco... A Michael Jackson... La gente nunca... Nunca entendió nada... Nunca entendió nada... De Michael Jackson... Pero bueno... Así estamos... Así está el mundo... Es copado... Porque... Intente... Empezar el video... Con entusiasmo... Viste... Con energía... Como hacen los youtubers... Estos pelotudos... Pero se re nota... Que la están careteando... Y cuando tengo que hablar... De cosas así... No la careteo... Pero bueno... Ya tengo ese... Digamos... Estoy en el mood... O sea... Puedo empezar a abrir cajitas... Así que... Eh... Mmm... Si... No sé... Esta... Tarjeta de crédito... Era de... Mía... Por supuesto... Que te pensás... Eh... No... Bueno... Estamos preparados... Supongo... No sé... El entusiasmo... Ya fue... Y total... Ahora vamos a... Divertirnos... Abriendo las cajitas... Si... En total... Somos gente... De mierda... Esto es un entretenimiento... Para gente... Consumista... Y estúpida... Que no tiene ningún otro propósito... En la vida... Que... Ser una larva... Que no produce nada... Ni... Ni en su propio... Ser... Digamos... Porque se puede ser una larva... Se puede ser... Un... Discapacitado... Ponene... Y... Ejercitas tu mente... Si podés alcanzar planos existenciales... En los que vas a tener revelaciones... Pero... Esto es... Digamos... Para gente... Que nunca va a llegar a planos así... Ni con ayuda de droga... Eh... Bueno... Pero es que... En realidad igual son gente... Con una mirada negativa las drogas... Así que... Son gente con la cual no vale la pena... Tener ningún tipo de... Debate... Relación... No vale la pena tener una relación con nadie... Vamos a ser sinceros... Cuando alcancen ese... Che... Estoy buscando una cosa... Disculpen... Cuando alcancen ese... Nivel... En donde... Che... ¿Dónde está? Apurada de allá... Vídeos... La verdad... A ver... No.. No... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.